Hola que tal amigos, estamos en Quinto Masters Yu-Gi-Oh Vamos a hacer la rifa, el primer premio seria este, segundo lugar y tercer lugar, vamos a comenzar aqui ya salio salio uno primer lugar es para Elma vamos con el segundo segundo lugar es Víctor Balam y el tercer lugar es Ernesto bueno gracias por participar, nos vemos la proxima gracias